¡Aleluya! 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 Bastante complicado, ya sabéis que la liga italiana tampoco es tan fácil Y va a comenzar el encuentro El partido es de noche, me parecía que era de día, ¿no? Pero bueno, en fin La lleva el Sassuolo Cuidado con la pelota, la lleva el Sassuolo Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo, porque se está yendo No, 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 no Va a ser saque de puerta Vale, perfecto Empiezan ellos bien, pero no nos han hecho nada después de todo Vale, perfecto, pelota de Barcaigli Barcaigli para Lee Steiner Lee Steiner para Meyer, vale Ahí, perfecto, perfecto Ahí, Pogba Pogba es el único jugador, el único Que tengo en todos los modos carrera que coincida Ni en el del Málaga, ni en ningún lado En ningún lado me coincide En ningún lado me coincide ningún jugador Excepto Pogba, es el único que coincide El modo carrera del Madrid, el modo carrera del U de la Juventus en este caso Y ojo, porque Pogba es porque está en la Juventus No es porque lo hayas fichado Ya sabéis que yo quiero fichar jugadores diferentes Cada modo carrera, vale La lleva Tevez Ojito Es que llevo tiempo sin jugar con la Juve Y puede que sea un poquillo malo O no Vale, me la robaron La pelota que lleva el Sassuolo Cuidado con Sasa Este me suena muchísimo, Sasa No sé por qué Este estuvo en otro equipo, me da En el Chiuverona o algo así Debe ser Pelota de Sansone Sansone, cuidado con la pelota Que grande Bonucci, vale Hoy es como si fuera el primer partido Porque llevo desde el día 16 Hace aproximadamente 12 días que no juego Desde que, bueno Lo que le pasó eso al PC A mi ordenador, al antiguo Y la verdad que oye Tengo que calentar un poquito Por cierto, para los que preguntáis ¿Por qué no pones a Pirlo? Bueno, de primero es que se lesionó Y de segundo es que está bajando la forma Vale, la pelota de Moratita Moratita Vale, vale, vale Tenemos que jugar al toque Al toque, pero bien O sea, al ataque No el toque ese de que la tocas Y te quedas en el área Te quedas en tu campo, perdón Marquisio, Marquisio para Vidal Vidal para Pogba Pogba, pero tío Estamos dándolos un poco lentos los pases Pero bueno, en fin La lleva Tider Ojo, este es bueno Tider No me acuerdo en qué equipo estaba antes Creo que en el Inter Tider, me suena muchísimo Vale, la pelota Ojo, grande Bonucci Vale, el partido está siendo Un partido de la Liga Italiana Realmente Pocas ocasiones Y Muchos robos Estoy viendo yo Ojo, cuidado con la jugada La lleva al sesuelo Chicos, no podemos pinchar este partido Porque la Liga ya de por sí está complicada La llevan Ojo, ojo, ojo Grande Listeiner Joder, grande A ver, perfecto Rodríguez Como ya sabéis Aunque sea un partido en medio de preparación Tenemos que ganar O sea, la Liga Me ha puesto más complicada De lo que yo pensaba Dije, oye A lo mejor se me pone un poco complicada Pero es que Se está poniendo Bastante más complicada De lo que yo pensé Pelota de Meier Vamos Meier Meier para Perfecto La lleva Para perfecto La lleva Listeiner Listeiner con la pelota Uh, no quería O sea, no era mi intención en realidad Quería hacer un regate a lo Messi Ahí con Listeiner La verdad que también Eh, di muchas esperanzas ahí La pelota de Sasa Cuidado con el Sassuolo Que está teniendo más la posesión del balón Creo Y está yendo mucho más directo Así que Lo veo más peligroso a ellos que yo Vale Lo bueno es que está Tevez en el campo Lo más seguro es que Si metemos un gol No es que me encierre Pero sí Iré un poco a la defensiva ¿Vale? Porque realmente veo pocas opciones En este partido De ganar por más de un gol Sinceramente Aunque no se sabe Por el hecho de que Estoy un poco oxidado Hay que poner a funcionar Toda la maquinaria Y chicos Y Eh Como ya sabéis Llevo unos 12 días Sin jugar más o menos La lleva Ojo Tevez Tevez ya sabéis que es nuestro Messi Es nuestro Messi Velota de Tevez Perfecto Carlitos Perfecto Carlitos Uh Vamos, vamos, vamos Carlos, vamos, Carlos La cuelga, la cuelga, la cuelga El remate Yaaas Morata no vas a meter Ni de penalti tío La lleva Vidal Vidal para Pogba Vale, perfecto Vidal Uff Quería tirar La madre Vale, la lleva Sasa Cuidado chicos Con esta contra La lleva Sasa No, no Sasa Es Bueno, ahora Sansone Sansón Sabroso No, no No No, no No, que ni play No intentes decir eso En fin Sí, porque hay un dicho Que es Sansón Sabroso O algo así No sé Me suena Pero bueno, en fin Voy a dejar de decir estas cosas Porque claro Como hace tanto tiempo Porque no grabo en 2.0 Pues ya Estoy ligando Pelota que lleva Morata Oh, Morata Oh, Morata Que pase, Morata Que pase Ya, si lo llegas a coger Vale, perfecto Es que estoy Estoy contento Porque realmente tenía ganas De grabar esta serie Sinceramente chicos Es una serie que me encanta Y no sé Haberlo dejado tanto tiempo Esta serie Pues no sé Me ha dolido Como ya sabéis Todos los días a las 4 de la tarde Modo carrera Con la Juventus Y eso Si te gusta la serie Deja tu like Pero Ya sabes que también Puedes dejar más cosas Vale, es que no sé Qué hacer aquí ahora mismo Puedes dejar más cosas No, tu comentario De qué piensas Sobre qué puede mejorar O qué Algún cambio que tú creas Bueno Pero bueno La lleva Cuidado Con la contra De Sansón Sabrosón Vale, ya Ya, ya No lo voy a decir más La pelota de Marquisio Vale, tenemos que ir al ataque Aunque no tengamos la posición Da igual Sinceramente Ojo Moratita Roba la Morata No, Moratita No, Moratita A ver, te estoy dando la oportunidad Morata Porque sinceramente Podría poner a A ver a Ardino Que no está cansado Pero bueno La pelota de Vidal Oh, 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 oh Yes Pero ¿Qué fue? Sangre de puerta ¿Quién tiró? No lo veo muy bien Creo que fue Meyer Pero bueno chicos Primera ocasión del encuentro Clara Aunque el remate de cabeza De Morata Antes fue un poco claro También Pero bueno Minuto 44 Muy pocas ocasiones Partido muy Muy cerrado Típico partido de la Liga Italiana Sinceramente El FIFA 15 Es muy real O sea Los partidos que he tenido Son todos Liga Italiana No sé Completamente Es muy real El FIFA 15 En ese sentido O sea Si juegas en la Premier Juego directo Y si juegas en Aquí en la Liga Italiana Juego muy cerrado Como muy Pocos espacios Pocos ataques Pocos tiros En fin 0-0 chicos No me está gustando mucho El juego Tampoco También hay que decirlo El juego del equipo Claramente No el juego No el FIFA 15 Claro Pero bueno Hemos tenido Otros tiros buenos La verdad Creo que hemos tenido Más a cocines claras Que el Sassuolo Bueno Claras no Hemos tenido más tiros Pero bueno En fin Creo que ya no me quedan Tantas camisetas Por enseñar realmente Casi todas las que me quedan Que me quedan grandes ya Pero en fin Me quedan algunas Que no voy a decir de qué equipos son Para que os llevéis la sorpresa Pero yo os digo De la Juventus No tengo Vale Algún cambio que podamos hacer ahí Voy a meter a No Quería meter a Romulo Pero a Romulo lo voy a reservar Para el siguiente partido Y Berardi No Vamos a dejarlo así Y nada más Vamos a dejar Todo igual Vale Yo creo que Con la misma Podemos meter un gol Los únicos cambios Que podría ser Son Llorente A Samoa Y Berardi No voy a meter Ni a Ni a Romulo Ni a los otros que estamos O sea Esos son los tres cambios Que tengo en mente Lo mismo Vale pues nada Ya sabéis Me podéis dejarlo en los comentarios Que pensáis de Zegli O sea Es un jugador Con 31 años Ya está en decadencia Ahora mismo en el FIFA Y no sé si va a valer la pena usarlo Pero en fin Ya sabéis que Romulo Me cayó a la boca Realmente La lleva Arturito Vidal Vidal con la pelota Vidal Para Meier Meier para Rodríguez Rodríguez para Marquisio Marquisio para Pogba ¡Ojo Pogba! ¡No! Vale, vale, vale La lleva Sasa Vale, perfecto Por un momento pensé Que no estaba grabando O sea Me Dije ¿Habré puesto a grabar? Así con la Con la bobería Y sí, sí Estaba grabando Acabo de mirar ahora Le eché un reojo Y no, no me jodas No me jodas No me jodas Es que es increíble Tío Estos goles Estos goles O sea Eso típico Se choca los dos defensas Nada, o sea Masazo que nos llevamos Steiner No, no me jodas A ver, no me jodas A ver, la lleva Pogba Minuto 65 Venga Pogba Encuéntrame alguien Joder Pelota para Marquisio Perfecto Marquisio Marquisio para Tevez Tevez, 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 Tevez 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 Bueno Chicos, pensemos Pensemos Ustedes ahora mismo No me estáis viendo en directo Obviamente Pero Vamos a ver Que cambio puedo hacer En este tipo de casos Bueno, en este caso Metería A ver Voy a mirar un momentito Verardi Cuánto mide Y cuánto tiene presión de cabeza A ver La última vez que metí a Verardi Y a Tevez juntos La verdad es que me lo hicieron Bastante bien Tiene 20 años y 78 de medio Yo creo que es una auténtica bestia Verardi Y aquí te lo pone Lo de presión de cabeza No Vale Atributos de habilidad Presión de cabeza 61 La cosa es Yo voy a centrar el balón Porque no lo creo La verdad Bueno Hoy Claro Morata Voy a poner a Llorente Me la juego Me la juego Es un partido Yo creo que para poner a Llorente Sinceramente Si jugara en casa O Pongo a Verardi Es que ahora estoy dudando Vale Marquise fuera Ponemos a Samu Y Pongo a Verardi O pongo a Llorente Esa es mi duda ahora mismo Voy a poner a Verardi Creo que el partido está Para Verardi Sinceramente Creo que si pongo a Llorente Valdría más ponerlo En otro tipo de encuentros Donde no tenga mucho espacio Pero creo que en contra Solo puedo hacer alguna jugada Que otra Como la de Meyer Y nos podría ayudar La verdad Verardi Bueno chicos Entra Verardi Y entra a Samoa Morata Se va a otro partido Excepcionando La verdad que ya llevo unos cuantos Que entre que Lo pongo Y no me lo hace bien Y que luego Tampoco juega algunos partidos Porque tiene mucha competencia Entre ellas Verardi Si lo sé Yo quiero puesto a Verardi Pero Me la quería jugar con Morata A ver que tal me lo hacía Pero en fin Veo que no Llevo tiempo sin jugar Y no La pelota que lleva Sasa Ojo con Sasa Porque ya me la está liando Vale Cuidado con Uno que parecía griego Ojo 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 Vale Perfecto Te ves Vamos Y ese cuerpo Vale Me picaba Ahora mismo La ceja Si no No sé por qué Vamos 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 Si No Que fue Corner Me pasa a veces Que me pica Cualquier cosa En una jugada importante Pero bueno En fin Va a ser Corner Verdad Vale Y no tiene botas Este hombre No son verdes La va a colgar Maximilio Por favor Que hay alguien El remate Quizá Llorente aquí Si nos hubiera servido Sinceramente La pelota de Vidal 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 Joder Tío Hemos tenido Un par de tiros Ya Pero bueno ¿Qué dicen? Ultra ofensiva Seguramente Me estarán diciendo Sí Ponlo Pero claro Algunos me estarán diciendo No No te la juegues Todavía queda partido Vale La lleva a Pogba Pogba para Asamoa Joder Macho Uh Que crack es Pogba La verdad No me hizo No me lo pudo robar Pero bueno En fin Es un pedazo de crack Pogba Y hay que decirlo No tío No tío No tío Vale Es que ¿Cómo me Me toca Uff Las pelotillas Que pierden tiempo Vale Perfecto Vale Y ir a la contra Me da igual Si perdemos el balón En la contra No La quería pasar Ojo Que grande Que grande Arturito La pelota Es que quería dársela Quería dársela De hace tiempo No Me cago en todo A ver A ver Por favor Peluso El pelusa Llamaban a Maradona Por cierto Vale 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 Hay que recuperarla ahí Perfecto 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 Vale ahora si Ultra ofensiva Ultra ofensiva A Samoa A Samoa Vale Vale Perfecto Perfecto Vamos 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 Cuálgala Cuálgala Otro cambio Los 100 ¿Qué hago? O sea Tengo dos opciones Ahora mismo O es quitar a Berardi Sería un poco de sucio Quizá Pero es una táctica Quiera que no Quizá esta táctica Funcione O quizá no Sea cual sea Chicos Creo que esta táctica Tenemos que hacerla Lo siento Berardi Te voy a dar minutos Otro día Pero hoy exactamente Tengo que apostar Por esta jugada Ok O sea Seguramente vayan a ver 2000 corner más Yo creo Y tengo que apostar Ahora mismo por esto Por el remate de cabeza Vale Perfecto En las jugadas importantes Me pica Me pica todo No sé Vale Meier Vale La cuelga Meier El remate Bonucci Uh Vale Rodriguez Rodriguez que no tira muy bien Creo Vale La Pero tío No, no, no No la quería pasar ahí Es que es increíble Tío En los momentos importantes Me la juega Mis propios jugadores No tío No Árbitro Joder Leí de la ventana Vale, vale Hay que quitársela Hay que quitársela ya O sea Vale Bien Asamoah Pero ¿Quién te ha dicho? Bueno Gracias a Dios Que Asamoah Rápido La pelota de Vale Aquí si nos hubiera venido bien Este hombre Berardi Porque es rápido Perfecto La lleva Te ves Vale Tenemos que hacer Está al final Estoy muy individualista Pero es que tampoco me queda otra No tío No Tío No No pites el final No pites el final Joder Es que no me hizo caso Tío Le dije que la pasara Me cago en todo Tío Bueno Empatamos Empatamos ¿Qué se le va a hacer? Vale chicos Partido muy malo realmente Partido Malísimo Malísimo Pero Pero bueno Es que El error ese que tuvimos en defensa Aunque claro A lo mejor Con ese error No hubiéramos metido el 1-1 Tampoco Y hubiéramos quedado 0-0 Pero en fin Al final nos resultó Esa jugada de Llorente No tuvimos Qué curioso Que después de meterlo No tuvimos ni un remate más De cabeza Y notar el equipo un poco Un poco raro Sinceramente Creo que Bueno Una de las cosas es que llevo tiempo sin jugar a este modo carrera Y puede que tenga que ver Pero bueno La liga se está complicando muchísimo Más de lo que yo pensaba Si antes estaba complicado Ahora mismo está mucho más De hecho El único tiro que me han hecho ha sido un fallo mío Creo que la defensa Es lo único que hoy puedo salvar Ha sido una defensa bastante buena Pero el ataque hoy no me ha convencido para nada He visto un ataque bastante Meh Creo que bueno En estos casos Hubiera dejado a Arturito Vidal De media punta Y Hoy ha sendido la calle Ahora mismo que estoy grabando Pero bueno Hubiera dejado a Arturito Vidal De media punta Y hubiera puesto a Rómulo Pero claro Es que Hay un partido Ahora dentro de poco Y claro A ver ¿Cuánto tenemos partido? Que creo que es Ya Ya de ya Y contra el Palermo Vale Vamos a ver la clasificación Estamos En el puesto número Séptimo Vamos Con 12 El Milan Tiene 17 a 5 Y ¿Por qué hay ruido hoy en la calle? Es que parece que se ponen todos de acuerdo Pero bueno Es que los resultados han sido malos chicos Vale Hemos tenido nuestros partidos buenos Muy buenos Treganados Tres empatados Esos tres empatados Creo que pudimos haberlos ganado también Y uno perdido Así que nada chicos Aquí terminamos el capítulo Recuerda seguirme en mis redes sociales En Facebook Y en Twitter Recuerda dejarme por los comentarios Pues alguna información que se te ocurra Realmente no Para poder mejorar esta Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau Chau